Muy buenas a todos. Aquí os quiero presentar una guitarra que estoy haciendo en Palo Santo de Madagascar que os voy a hablar brevemente sobre este tipo de madera. Bueno, como el nombre bien dice, es una madera de familia de las darbergias que viene de Madagascar. Este en especial tiene un secado bastante longevo, tiene unos 20 años más o menos. Esto está a medio hacer, está en la tapa de pinabeto que hemos escogido. Un tapa con la veta muy recta, varetaje mío, mi estilo. Bueno, esto está ya preparado, digamos. Después vendríamos ya con los aros que están aquí. El fondo. Lo matizo con un poquito de cera para que proteja un poco la madera. Bueno, esto es elébano también, ya estamos. Bueno, y esto es una madera, la verdad que sinceramente es una madera de mucha calidad con un timbre brillante, pero a la vez profundo, que para flamenco va muy bien. Sobre todo para la guitarra de concierto, si queremos encontrar una guitarra que tenga matices, diferentes matices en cuanto a profundidad, medios, agudos, grave, sonido cálido. Yo creo que el Madagascar es muy completo. Y bueno, pues tengo esta opción ahora, que tengo algunos juegos de Madagascar, de un secado entre 18 y 20 años, así que ya sabéis, si os animáis, aquí estamos, esperando vuestras propuestas y llamadas y encargos. Esto es una maravilla, sinceramente. Una guitarra para toda la vida y, bueno, con clavijas de clavijero tradicional. Cabeza personal mía, clavijas mecánicas en este caso. Y bueno, esto es un poco todo el paseo que os doy. Así que nada, animaros. Y no os perdáis esta madera y este tipo de guitarra, Palo Santo de Madagascar, que es impresionante.